El hombre, cuando hablamos de cabeza, la cabeza es lo que domina un hogar, la cabeza es lo que domina una familia, la cabeza es lo que domina cualquier lugar. Lo que domina una iglesia y un matrimonio, una familia, una casa, primero es Dios, denle un fuerte aplauso al que domina para los cristianos una iglesia, una casa, un matrimonio y una familia. Segundo, Dios tomó la autoridad del hombre, y si lo hablamos acá uno al lado del otro, tomó la autoridad del hombre y al hombre le dio la primera autoridad en el hogar. ¿Cuánto dicen? ¡Amén! Y el hombre tiene la autoridad sobre la mujer y sobre los hijos en el mundo espiritual. Dígale, dígale a su esposo, usted tiene la autoridad, dígale, dígale mujer, dígale, no sea rebelde con Dios. Dígale, usted tiene la autoridad, dígale, todo hogar donde el rol está cambiado y la autoridad en la mujer y no el hombre, y cuando le hablo de autoridad, oiga bien, le hablo de tratar bien a su esposa, no un cavernito, la saca el cinto, acá se hace lo que yo digo. No, no, ese es un endermoniado y joverdeado. Le hablo de un hombre de Dios, ¿amén? ¡Ah! ¡Anda a cocinar! No, ese, después lo que sí, si hay alguien que le pega a la mujer, como ya sabe que mi iglesia viene y nos avisa. Nosotros nos vamos a encargar, ¿entiendes? Porque a la mujer no se le pega, a la mujer se la acaricia y se la abraza y se la trata con los brazos fans. ¡Amén! 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 Que le pega a una mujer es un cobarde. ¡Amén! Pero que el hombre es la autoridad, el hombre es la autoridad. O sea, cuando el hombre ejerce autoridad, ¿amén? Vamos para la izquierda, vamos para la derecha, analizamos, pero yo siento ahí para la derecha. ¡Let's go! ¡Vamos! Nos vamos a chocar, no importa, vamos, yo siento ahí para la derecha. ¿Vamos a decir, amén? ¡Amén! Dame un consejo, te vuelvo a escuchar, pero vamos para la derecha porque Dios me guía para la derecha. ¡Amén! Y traer a los hijos para la derecha. Ahora, escuche esto. Cuando el hombre es la autoridad, oiga bien, aprenda bien, está en el plan de Dios. Cuando la mujer es autoridad y no el hombre, ya no se vuelve un matrimonio, se vuelve madre y un hijo. ¿Por qué es esto? ¿Qué dije que no lo que es eso? ¡Vuelve hasta ahora! ¡Ah, sí, sí, loco! O sea, ya salimos del rol que va a ir de mujer y estoy con mi madre. ¿Por qué quién me daba órdenes a mí? ¡Mi madre! ¡Vamos! ¡No te lo sé, amén! ¡Amén! ¿Usted quería escuchar la verdad? ¿Cuánto le dice el gloria a Dios? ¿Por qué no te dio? ¿Cuánto le ha hablado de fuerte a la verdad? ¡No te lo digo por su bien! Porque así Dios va a traer más. No, y aparte de someternos al diseño de Dios, porque Dios es perfecto, Dios no se equivoca. Y someternos al diseño de Dios, a la mujer la protege. La protege de las acechanzas del diablo porque reconoce jerarquía. Y en el infierno se reconoce la jerarquía. Los demonios entienden, dicen que creen y tiemblan, entienden de jerarquía. Entonces, si Dios estableció algo y nosotros nos debemos someter bajo la protección de Dios, bajo el sacerdote de la casa, es para bendición de nuestras vidas también. Entendemos que cuando nos sometemos al sacerdocio y oramos por ese sacerdocio y tenemos la revelación y la identidad como hija de Dios, entendemos que así es como Dios lo quiere. ¿Para qué? Para que podamos estar protegidas. Porque cuando los roles se invierten, uno de los roles, y el ejemplo en el libro de Génesis que se invirtieron, fue Adán y Eva. Dice que Eva le dio del fruto a Adán. Dice que el hombre, en la palabra de Dios dice que el hombre debe ser el primer proveedor de la casa. El hombre debe ser el primer proveedor de la casa. El que sostiene la casa como cabeza, le gusta hacer la cabeza al hogar, la autoridad, tiene que ser el proveedor. A trabajar. Tiene que ser el que cuide su hogar. Si usted tiene una mujer que trabaja, gloria a Dios, está doblemente bendecido, pero la primera responsabilidad que Dios ha entregado es al hombre, a proteger y a tratar a la mujer como a vaso frágil, y a tratarlo como a su mismo cuerpo, dice la palabra de Dios. Entonces, cuando Dios dice que el hombre es el primero, que es la cabeza, que es el que tiene que proveer, ahí está claramente en el libro de Génesis, cuando la mujer le da de comer al hombre, ahí hay un, se invirtió el rol, se invirtió el diseño de Dios. No se hizo de acuerdo a lo que Dios quería, porque Dios no manda a la mujer a andar trabajando y que el hombre se quede fregando los platos en la casa. No, eso no es de Dios, ¿verdad? El hombre tiene que ser el proveedor. Que ayude es una cosa, otra cosa es que el primero tiene que ser el proveedor de la casa, es el hombre. Entonces, cuando se invirtió el rol del diseño perfecto de Dios, ahí fue cuando vino toda la destrucción de la raza humana. Fuimos destituidos de la gloria de Dios y todo comenzó por algo. Por eso no debe haber cambios de roles. Entonces, la mujer tiene que ser feliz y bendecida con el rol que Dios le ha dado, así como también para bendecir a la cabeza, a su esposo y a su familia. ¡Clábrale fuerte si le va a aplaudir! ¡Amén! Y miremos el ejemplo de Adán y Eva. ¿A quién engañó la serpiente primero? A Eva. Siempre va a ir el diablo a la más débil de la casa, de la familia. ¡Sálvase débil! ¿Qué pasa? Hay que necesitar administración. ¿Cuánto lo hicieron en él? ¿Quiere cambiar la Biblia? ¡Primero pescó a Eva! No. Primero pescó Eva. Y la agarró. Así que dijo Dios que no comiese de este árbol. Y la empezó. Empezó a dar charla, 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 charla. Y le cojo con quién charlas. ¿Con quién charlas? Ojo a qué le das el oído. Cuando usted sabe que hay una charla picantona que a usted lo quiere poner mal. ¡Fuera! Y si no quiere confrontar, me tengo que ir. Disculpame, ¿qué es incorrecto? ¡Pim, pim! Pero las malas conversaciones perturben las buenas costumbres. Dice la palabra. ¿Cuánto le aplauden los que tienen confrontación de bien y no de mal? ¡Amén! Dios, espere, espere que me quiero dar el ejemplo. Come. Y verás que serás como Dios. Y la mujer no fue a consultar al hombre. No fue a van. Dios nos dijo que no comamos. ¿Qué te parece? No, no, de una. ¡Va, sirve! ¡Va! Y comió. Ya le expliqué. ¿Qué fruto fue? No sé. Muy bien. La ganzantía puede ser. ¡Ya! Y comió. Diablo la engatuzó. Le gustó mucho él. ¡Comió! Y cuando comió le llegó al hombre. Y mire cómo Adán no era autoridad en su casa. Porque la mujer le dijo. Comen el fruto de este árbol. Que Dios mandó que no comiesen. ¿Qué dijo él? ¡Cabá, mujer! ¡Oh, sí, mi amor! O sea que en vez de obedecer a la palabra. Obedeció a su esposa. En vez de ser fiel a Dios. Fue fiel a su esposa y no a Dios. Que fue quien le dio la esposa porque él estaba solo. ¡A ver! ¡Sea más sí! Si vos lo decís, sí, amor. ¡Fra! Cayó en pecado. Usted tiene que estar firme. Tanto de un lado o del otro tienen que estar firmes, hijo. aprendan lo que son los niveles de autoridad espiritual se lo decimos por su bien aprendan qué es lo que Dios quiere para un matrimonio bendecido ¿cuánto ven nuestro matrimonio bendecido? ¿lo ven bendecido? nosotros vemos mucho matrimonio con problemas porque tienen que aprender las leyes de Dios hoy todos los llamados pastores eran de eso mi matrimonio fue en pie mi marido se fue mi esposo se fue tengo perturbaciones, desechos una mujer con el otro ¿por qué? porque no hay orden en la casa porque no hay el orden eclesiástico espiritual cuando usted comience a andar espiritualmente va a ver qué matrimonio bendecido va a tener un matrimonio lleno de fe de gloria, de bendición acto y aplauso de los que saben obedecer el mundo espiritual de parte de Dios ¡Aleluya! ¡Que vive! ¡Que vive! ¿Qué tal el pastor lo dice por tu bien? ¿La pastora te lo dice por tu bien? porque nosotros lo vivimos yo no le estoy enseñando algo que no vivo yo escucho a la pastora y la pastora toma decisiones obvio pero la cabeza del hogar es el hombre la mujer está para acompañar al lado y ser como mi amada esposa yo hago cuatrocientos días de campaña ¡Amén! dice porque yo digo cuatrocientos días de campaña y dicen ¡No, loco de porquería! voy todos los días a la iglesia yo no sería el mismo prehicador yo agradezco a mi esposa porque ella me acompaña a todos lados, pastor y no solamente en la iglesia desde joven es mi amiga es mi esposa pero es mi compañera mi amiga le digo ¡Ave! vamos a tirarnos me acuerdo que nos fuimos ahí a Argentina nos tiramos de un árbol de una soga ¡Puf! ¡Hoy en dos metros! la cascada para abajo toda locura y ella siempre al lado mío ¡Ave mi amor! eso es una ayuda muy importante para un hombre ¿Por qué? porque me ayuda a volar y que volemos juntos no me tira hacia abajo para que no volemos así puede volar el matrimonio y así van a empezar a volar en nuestra casa todos tanto el aplauso de los que van unidos unidos, unidos, unidos todos lados a tramitar, a comer a salir tanto el aplauso de los que van a tener un matrimonio bendecido ¡Aleluya! ¡Que vive! ¡Que vive! mira tu hermano dile a tu pareja junto a todos lados junto a todos lados y por algo Dios nos trajo cuando dicen ¡Amén! ¡Amén! y estas preguntas también son en Miami en todo Estados Unidos porque el diablo lo que vino a ser Estados Unidos lo que vino acá es a destruir la familia hay más unidad familiar en Latinoamérica que en los Estados Unidos ¡Gracias!